Bienvenida Carlita, buenos días para ti. Feliz de estar aquí, en el nuevo set. Sí, verdad, una nueva casa que estamos muy felices. ¿Qué les parece si vamos de la alfombra? A ver, ¿qué les pareció esa alfombra? ¿Quiénes llegaron? Kelly Clarkson, vamos a hablar de Kelly Clarkson. Divina, por primera vez se la hizo. Que además la presentamos, la presentamos ahora de la noche. Y lo bien que lo hizo, por primera vez en la historia, yo creo que la voy a poner en la mejor vestida porque se veía espectacular. Una creación de Christian Siriano, que siempre hace y destaca perfectamente la figura femenina y no lo había logrado con ella antes y en esta noche, la noche, lo logró y se veía espectacular. ¿Qué te lo deseaste, Kelly? A mí también me encantó, me pareció que de todas las alfombras ha sido su mejor. Está más flaca, que le ayudó muchísimo y creo que ese vestido le ayudó muchísimo a destacar ese cuerpo. Ay, a mí me gustó muchísimo. Lucía linda, elegante, además ella es tan real, tan natural. Y un buen truco para las mujeres, utilizó un cinto negro ancho. Para resaltar la cintura. Y se ve que lo amortizó porque durante el show lo borró, repite. Sí, pero hay que destacar que ha bajado de peso y se ve muy bien. Se ve muy bonita. ¿Quién más a ver? Taylor Swift, tímida vestida por mensaje, un color lila espectacular. Ahí la estamos viendo atrás de nosotros. Tímido, este vestido es asimétrico. Y Taylor, que lo sabe, Taylor es como una modelo. O sea, se separa y todo le queda perfecto. Es un excelente modelo. Y el escote de la pierna también, obviamente, luciendo esas piernas espectaculares que tiene ella. Y hace mucho tiempo que nos viene a una premiación. Entonces creo que este vestido estaba perfecto como para regresar a la alfombra y regresar bien. Ella lo mencionó cuando fue a recoger uno de los premios. Dijo, bueno, hacía mucho, no ha venido una premiación. Estoy feliz hoy. Y mira, también lo acentuó llegando linda vestida. Y con el color de la temporada. El color linda. Sí, y se ha mantenido. Cuéntame, ¿quién más? Bueno, Cristina vivía que fue a buscar su vestido y dijo, ok, ¿cuál es el vestido más feo que pudo traer? Ay, ¿quién te va a empezar? Bueno, no, 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 pero estoy diciendo nada. Pero ella dijo, el más feo, ese es el que me voy a poner. ¿Qué? O sea, era como un saco gigantesco largo. Le puso un cinturón. O sea, le quedaba grande. Bueno, lo bajó de peso antes de la premiación. No. Carla, ¿qué te pasa a ti? Bueno, a mí, yo creo que el fit del vestido no estaba bien. Pero no me molestó. O sea, me gustó la cola, el drama. No, no, no. A mí me gustó suerte. Es que es como que peleaste. No me pareció tan mal. No me pareció tan mal. Y me encantó lo que le sigue. No, lo que pasa es que la palamita tan, ya se me venía, estaba mal, imagínate. Ok, bueno. A ver, ¿qué más? Julia Michaels, que acá, sí, ella dijo, le pidió a la abuela apertada a la cortina, y dijo, agarró una costurera y le dijo, háganme este vestido y traten de que quede bien mal. Así que que me quede como grande, ancho. O sea, sí. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero a mí tampoco me gustó, tengo que ser honesta, ¿no? No, tengo el tatuaje para llevar los brazos desnubiertos, me parece que nunca queda así. Oye, no, pero que ella lo vio como la vio. A mí, sí, a mí no me molestó el tatuaje. Lo que creo es que el vestido, si no le ayuda mucho, le da más a su figura. O sea, le da más ancha. Es más ancha, eso hay que ser bien delgarita para eso. ¿Qué más? Prince Jackson, que lo agarraron en el supermercado y le dijeron, venite a la alfombra de los Riegos, así como estás corriendo, dale, dale, metete y caminá. desfilada por la camisa tinta el niño con mi personalidad basta si, hijo, acá llego y bueno que más, bueno, tal, ahí no hay como desprenderlo, no, no, no tengo nada que decir es que de verdad, tiene que ser un poquito más especial yo entiendo que puede ir uno casual pero esto de verdad era ahí se pasó un poquito Demi Lovato, o sea, lista para el safari ¿qué pasa con este tipo de vestido? era un vestido de estampado, de leopardo el vestido es espectacular, pero hay que ser más alto para ponerse este tipo de vestido con esas mangas, con esas faldas es muy delicado usar animal print y creo que si lo vas a usar tiene que ser como con un detalle no el vestido entero y creo que también pero la modelo en la pasarela se ve espectacular bueno, sí, si a lo mejor la altura tiene que ver con ese, claro, como dice Kike, definitivo. Ahora, Jelo, dime a mí, yo ya se le va a dar y yo estoy de acuerdo con mi, a mí se me gustó a mí me encantó de cabal a mí me parece que estaba bien, el tema es que no estaba para la alfombra, es de la colección de cabal y de invierno, del próximo invierno me parece que hay deserción, pelo, cuero a la alfombra, por ese calor que hacen las veas, que nosotros nos deshidratamos hace un mes haciendo los latinos billboards, o sea, me parece que aguante porque se ve impecable, se ve bien pero como va a tener calor con todos esos escotes yo creo que estaba bien fresquecita a mí me encantó, el cabello me pareció perfecto el color, todo, le quedaba espectacular ella para mí nunca puede hacerlo a mí me gustó, a mí me gusta el blanco y negro a mí me parece que él es un hombre tan elegante y también como es un, o sea, es una premiación de música bien rockero, como bien funky a mí me gustó además de tener el pantalón único no se ve, solamente se ve está para la parte de arriba creo que a él específicamente le quedó bien había alguien que vino muy bien vestido con un saco espectacular yo cuando vi esa foto de Luis yo estaba con el mismo saco que tú viniste en uno de los premios, ¿no? hace un mes atrás hicimos dos por uno estoy esperando que se me mande el chequecito cortate bien pero lo usó diferente era una combinación diferente y de verdad que no lo noté hasta que no vi la foto yo ni lo vi, no puede ser gracias como siempre Quique, nueva casa